Porque el sábado se hizo un banderazo espectacular para darle el apoyo al equipo de Oriente Petrolero que jugaba su gran partido contra Aurora el domingo. Y mira, ahí podemos ver la cantidad. Ah, esto es el sábado en la noche. Sí, sí, sí. Pensé que era el estadio. No, no, no. Qué bonito. ¿Eso fue fuera del hotel? Esto fue, ellos hicieron prácticamente como una marcha, no una marcha, sino... Desde el cuarto anillo, ¿no? Sí, desde el cuarto anillo porque Oriente concentra al Uruguay. Ajá, hasta el Uruguay, hasta el Radisson, que es donde estaban ellos. Y esto por demás de... No, pues, imagínate. ...pastor motivacional para el plantel de Oriente Petrolero que llegaba de siete partidos sin victoria, sumergido en la zona de descenso indirecto y apareció hinchada para dar ese espaldarazo. Y se vamos para poder levantar la situación ya con el estreno también de Rodrigo Venegas como técnico, el ex técnico de Blumin, el ex técnico de Oliver Reddy de Independiente. Y ahí están los muchachos de La Verde con algunos cambios en cuanto a lo que habitualmente presentaba el refinero con Rodrigo Venegas, que debutó con victoria y sacándolo ya a Oriente de la zona peligrosa. ¡Eagle Sports! ¡Vamos!